Ya no puedo ser más tu amiga Lo vengo notando desde hace algún tiempo Que nos frecuentamos Porque tengo rabia, porque tengo celos Ni cuenta me he dado Ese que te acompaña, a quien le diste cielo Me ama y lo amo Solo hemos tenido algunas miradas Cuando tú te ausentas Por breves segundos Dentro de tu casa Él me dice quiero Estar solo contigo Lo mismo me pasa Y si te lo confieso Es porque soy sincera Y no tu amiga falsa Si no quieres creer Pregúntaselo a él Y si es que te lo calla Es porque es un canalla Eso no puede ser Tal vez querrá tener Esposa y un amante Y si no se decide De ahora en adelante Por mí te lo dejaré ¡Gracias! 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 Si no quieres creer Pregúntaselo a él Y si es que te lo calla Es porque es un canalla Eso no puede ser Tal vez querrá tener Esposa y un amante Y si no se decide De ahora en adelante por mí Te lo dejaré Ya no puedo ser Más tu amiga